Llegó la Navidad Se escuchan tintinear de las alegres campanitas Que dulces al sonar nos hacen revivir Recuerdos de un lejano hogar En el aire hay fiesta de campanas Todo es música y ensoñación Por doquieras se escuchan canciones Que resuenan en el corazón Llegó la Navidad Se escuchan tintinear de las alegres campanitas Que dulces al sonar nos hacen revivir Recuerdos de un lejano hogar Tiling, 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 ya llegó la nueva Navidad Felicidades para ti en esta Navidad Te doy en ritmo de alegre, cha, cha, cha Tiling, 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 ya llegó la nueva Navidad Felicidades para ti en esta Navidad, te doy en ritmo de alegre, cha, cha, cha Felicidades para ti en esta Navidad, te doy en ritmo de alegre, cha, cha, cha Felicidades para ti en esta Navidad, te doy en ritmo de alegre, cha, cha, cha Tiling, 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 ya llegó la nueva Navidad